Hola, y bienvenidos a la tercera unidad de Descubre el Español. Soy la señora Quintana. Esta semana vamos a aprender cómo es un día en la escuela. Yo juego a las escondidas con Jorge y Julián. Yo juego a las carreras con Lucila y Julio. Bueno, continuamos con Alana y Kai en Honduras. Allí vamos a acompañar a su amiga Lucila a la escuela. Vamos a ver cómo es y qué hacen nuestros amigos en la escuela. Estamos en el patio de la escuela de Lucila en Honduras. Vamos a aprender cómo es un día en esta escuela. ¿Será parecido o diferente a nuestra escuela? Vamos a ver. Jorge juega con Julio. Juana juega con Julián. Juntos jugamos los jueves. Jorge, Julio, Juana y Julián. Para saber cuándo son las actividades en la escuela, podemos empezar una oración con por la mañana, al mediodía o por la tarde. Por ejemplo, Por la mañana, yo saludo a mis compañeros y organizo mis útiles escolares. Al mediodía, yo almuerzo en la cafetería. Por la tarde, yo estudio español. Me encanta la clase de español. En la escuela, yo estudio matemáticas. Yo uso un libro y un lápiz. Primero, vamos a aprender unas nuevas palabras en español. Y después, vamos a descubrir cómo son los números de los mayas. ¿Sabían que los mayas vivían hace muchos años en Honduras y que tenían grandes conocimientos de las matemáticas? Vamos a conocer los números mayas. Tres, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora que saben los números mayas, intenten escribir el día de hoy en números mayas. Si es el día doce, ¿cómo lo escribimos? Vamos a ver. Cada barra son cinco. Si ponemos dos barras y dos puntos arriba, son doce. ¿Qué interesantes son las clases de matemáticas en el colegio de Lucila? ¿Qué interesantes son las matemáticas de los mayas? Aprendimos que para explicar cuándo se hace una actividad, podemos empezar una oración con por la mañana, al mediodía o por la tarde. También aprendimos unas palabras nuevas como número, matemáticas, calendario. Y por último, aprendimos cómo escribir los números como los mayas. Esto es todo por hoy. No olviden repasar las lecciones anteriores y practicar el español con los amigos. Hasta luego. Adiós.